A veces en los juegos te sentís como un arqueólogo. Hay todo un sistema de símbolos que comprender, artefactos también, que entender cómo funcionan, pero... Pero... Hay juegos que requieren ese esfuerzo para poder jugarlos y jugarlos bien. Este es uno de ellos, pero te aseguro que vale la pena. Coimbra es un juego ambientado en el siglo XV durante la era de descubrimiento. Nosotros somos los líderes de prestigiosas familias que estamos tratando de ser la familia más poderosa. Vemos la ciudad prosperar durante esta nueva era y al tener tanto dinero, tanto poder, los ciudadanos están ansiosos de un nuevo líder. Ese líder es la persona que obtenga más prestigio o puntos de victoria al final de la partida, que dura cuatro rondas. Eso se puede hacer mediante los viajes, mandando a tu peregrino a visitar distintos monasterios obteniendo bonificaciones, subiendo tu influencia en los distintos ámbitos de la ciudad y también hay cartas que te dan puntos directamente. Es por eso que utilizaremos los dos recursos que tenemos para poder convencer a los ciudadanos de Coimbra de que no se elijan como su líder. Los guardias, y a los que no convencemos con los guardias, con el dinero. En la ciudad de Coimbra hay distintos tipos de ciudadanos. Los grises, los naranjas, los violetas y los verdes. También se llaman los miembros del consejo, los mercaderes, el clérigo y los universitarios. Nosotros vamos a utilizar o guardias o dinero para poder convencerlos y llevarlos a nuestro tablero. ¿Pero cómo se juega este juego? Bueno, para eso, para recordarlo y aprenderlo, es importante seguir nuestro tablero de jugador, que nos demuestra las distintas fases del juego, desde la A a la F. La primera fase es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es agarrar todos los dados, depende de la cantidad de jugadores, y tirarlos. De ahí pasamos a la fase B, que es la selección de dados o Dice Draft. En ese momento, tenemos que agarrar y elegir uno de los dados, ponerlos en nuestra ventana y elegir en qué espacio de las distintas partes de la ciudad lo vamos a apoyar. Eso puede ser una decisión muy difícil, ya que no sabés si elegir un dado alto, un dado bajo, el naranja, el verde, el gris. Como verán, es una decisión muy importante. El dado define tres cosas. El orden de juego, el precio a pagar y de qué ámbito vamos a cobrar durante la fase E. Durante la fase C, vamos a recolectar los dados, pero en el orden indicado por los mismos. Vamos a ir de derecha a izquierda y de arriba a abajo. El primer jugador levanta su dado, se lo lleva al tablero y elige una de las bonificaciones que él quiere. Por ejemplo, yo voy a elegir llevarme este dado y esta bonificación. Siguiendo el orden de juego, cada jugador va a levantar su dado, en este caso, yo levanto el seis, llevarlo a su tablero y va a pagar seis y el recurso necesario. En este caso, yo estaría pagando seis guardias. Una vez que me lo cobro, me llevaría, en este caso, las coronas, avanzaría un paso en la influencia violeta y finalmente voy a tener una bonificación durante la fase E. Ya cuando todos los jugadores compraron sus cartas y recibieron sus bonificaciones, pasamos a la fase D, que es decidir el nuevo orden de juego. Para eso, vamos a usar nuestras coronas, sumarlas y restablecer de el que más coronas tiene al que menor coronas tiene. ¿Menor coronas? De más coronas a menos coronas. Fase E. Cobramos. Y qué bien se siente eso. Dependiendo de los dados que elegimos y a lo mejor las cartas que tengamos abajo, vamos a cobrar distintas bonificaciones. Por ejemplo, si tengo un dado dorado, voy a ir a la barra de influencia de comerciantes. Voy a ver dónde estoy. En este caso, estoy en el cuatro que me permite cobrar cinco monedas y me las cobro en mi barra de monedas. El dado gris te permite cobrar guardias. El dado dorado te permite cobrar monedas. El dado violeta te permite mover a tu peregrino y así poder cobrar distintas bonificaciones. Y finalmente, el dado verde te da puntos. El dado blanco te permite cobrar cualquiera de las influencias que vos quieras. Luego pasamos a la fase F, donde usaremos nuestro dinero o nuestros guardias para invertir en alguno de los viajes. Cada viaje vale el valor que está encima de la tarjeta y su valor en monedas o en ejércitos. Y nos va a dar una bonificación en puntos para el final del juego. Y esa fue la fase final. Se restablecen las cartas y pasamos a la próxima ronda. Son cuatro rondas así que el juego pasa bastante rápido. Todas estas mecánicas, dados, cartas, decisiones a tomar pueden ser muy complicadas la primera vez que juegas el juego. Ya más o menos la mitad de la partida vas a comprender más o menos lo que te conviene. Por lo tanto, por más que sea difícil de comprender a primera vista, es un muy buen juego para buscar algo más complejo. Como habrán notado, el Coimbra es un juego del estilo euro, lo cual quiere decir que la interacción entre jugadores es indirecta. La interacción más directa va a ser yo elijo una carta que a lo mejor a otro jugador le gusta y me la quedo para mí mismo. Las decisiones terminan siendo si me da más puntos o menos puntos. Siempre es muy interesante al final de la partida ver como las distintas barras de puntos de prestigio van avanzando hasta ver quién es el que se alza con la victoria. Playroom recomienda el Coimbra. Es un juego que puede no llegar a ser para todos, tiene una alta barra de entrada, pero una vez que lo comprendés ofrece mucha complejidad y decisiones muy interesantes que recién se resuelven al final del juego. A los que les gustan los juegos complejos con muchas decisiones interesantes y están dispuestos a este desafío, este juego lo cumple. Muchas gracias por visitar el canal, esperamos que les haya gustado, denos un like, un subscribe, siempre nos ayuda mucho y los vemos en el próximo video.